El barrio con Flores de Guisache inició un día 1 de diciembre de 1996, creado exclusivamente para una visita de la Virgen de Guadalupe en la parroquia de la colonia Isidro Favela. Se pensó en recibirla porque no tenían nada que ofrecerle para recibirla con gusto y con cariño. Y un servidor con todos unos vecinos para hacerle un recibimiento bonito. Y empezamos a bailar, les preparé un poquitito de danza folclórica, mandamos a hacer unas faldas de ensayo, unas blusas sencillas y de ahí empezamos la vida del maravilloso Guisache. Bienvenidos, el aplauso que sea para el ballet folclórico. Música El Guisache inició un día 1 de diciembre de 1990. El Guisache, que se escuche fuerte de aplauso. Música El Guisache inició un día 1 de diciembre de 1990. Música El Guisache inició un día 1 de diciembre de 1990. Música El Guisache inició un día 1 de diciembre de 1990. El Guisache inició un día 1 de diciembre de 1990. Música ¿Cómo están? Bien, 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 eso es exactamente. Vamos con este tema. Música 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 Aquí es la provincia mexicana, Michoacán. Ahora somos como un estado, un estado muy hermoso, también como es el estado de Guadalajara. Música Música El Guisache inició un día 1 de diciembre de 1990. Música La princesa de la música ranchera. Música 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 Música